Un día que andaba paseando allá por puerto escondido Me llegaron recuerdos que ya jamás volverán Y aquellos grandes equipos jugadores de verdad Cómo olvidar esas tardes con esos grandes encuentros El Marlin contra Naranjas, Oro con Chivas por cierto Escuadra Azul y los Gansos, ay qué bonitos recuerdos Hombres que dejaron huella, aquí voy a mencionar Que maduran con naranjas, no se nos puede olvidar Aquel Baltasar Noyola que ustedes recordarán Juan Luna, gran delantero, que sus piernas le envidiaban La rana en la portería, esos tiros le paraba Mi paisano Juan Marín, famoso en Chivas Rayadas Los Manzanares de Chila, ellos jugaron con Chivas Hermanos Luna de Puerto, el pueblo no los olvida Equipo del batallón, con el gran Gonzalo Pina Qué gran orgullo nos deja, el señor Che Luis Moncada Cuando le metió aquel gol, aquel portero se la da En un partido amistoso, contra América jugaba Efraín Convero y el Hueso, porteros de aquellos tiempos Checo de Bajos de Chila, Micho Everardo y Cusberto Cecilio Reyes con Rocky, Rangel y Poncho por cierto Mi compa Chico Martínez, en alto puso a las negras Rabo y Madrid de Río Grande, con Ochi se les recuerda Tabo al derete con Mundo Chivano, fuiste defensa Ya con esta me despido, se termina mi corrido Si alguno no mencioné, una disculpa les pido Es un pequeño homenaje, lo tienen bien merecido